Sergio Vargas Escoruela comenzó a tocar el piano a los 7 años. Aún no sabe que quiere ser de grande, sin embargo a su corta edad ya se ha presentado en Bellas Artes. Cuando me senté, pues estaba feliz, pues ya iba a empezar el instrumento. No tenía nada, ni idea, solo me gustó y fui a clases. Ahora tiene 10 años y sabe que la música implica sacrificios. Si tienes un compromiso tienes que cumplirlo, no puedes decir que no. Y a veces sí tienes que sacrificar algunas cosas. Sin embargo para este pequeño no hay cosa más hermosa que la música. Depende de cuando me dé la inspiración de practicar. Pues es algo que te llega, que quieres hacer. Como cuando los bailarines suenan música y les viene el paso. Sergio no es brillante solo en el piano, también es un muy buen estudiante. Estoy en cuarto, ya en agosto voy a pasar a quinto. Sí pasó a quinto. Pues me va muy bien, me saqué mención honorífica por estar en el coro, por ser buen lector. Limpieza y seis de las mejores calificaciones en las materias. Se prepara practicando tres horas diarias para su presentación este domingo 31 de julio en Palacio Nacional. Voy a tocar Pequeño Preludio en Re menor de Bach. Este niño pianista se presentará en octubre próximo en el Palacio de Bellas Artes y en el Festival Internacional Cervantino.